A ver, ¿Los Michin quieren pollo? Y singos, y singos Y singos, tomen Vengan a ver, ¿quieren pollito? ¿Sí? Ahí, ¿quién quiere pollo? ¿A usted quiere pollo? Vamos a darle, aquí se va para comer afuera ¿Quién quiere, digo así? Aquí la A ver, la Michin La Michin, tomen No, no, sí, no, no, así no Pasito No, no, sin tirar pollos, no Pasito, no porque me da uño No, así no, así no Michin Michin Pasito Deje su agresividad, sí, yo sé que me está consintiendo para que le dé Yo sé que usted quiere, pero Vea, ¿sí? Ahora usted, Michin, usted pasito, pasito, pasito Eso El otro Michin Garfio, tíger ¿Dónde está Garfio y tíger? Entonces esto, me estoy Estrellato, otra estrella Salte, salte, río No, no, usted salta muy alto No, no, usted salta muy alto No, el abato No salió No, no, atila, déjele a la mecha Atila, no, no, déjele a la mecha Ay Ahora no Van manchas ¿Se quiere? Yo sé que usted quiere Pero vamos a ver Si usted no le atrevía Vamos a ver ¿Qué tan atrevía es usted? A ver, a ver usted, a ver Vamos Sí, sí, sí Ay, sí, es lo que hizo Hola Atila ¿Qué es lo que hizo usted? Hola, a ti Sí, sí, sí Ya, tira Mira, a Missy Ya, está bien, Missy Estoy tomando así Ya Ya, tírala Ya ¿Qué es lo que hizo? ¡Gracias!